¡Muy Marlo! Me lanza al cuello, tus ojos me petrifican Me crecen las ojeras olvidando nuestras citas Tú eres una de miles y fuiste mi favorita No soy un fénix pero vuelvo de entre las cenizas Me pesan las cadenas, pero con ellas cargo En este mar de males soy un pirata sin barco Maté escupido para poder quedarme en su arco Pinto guernicas por la rabia que os afila y pablo No soy Beethoven pero está mi sinfonía Vives en tu aquel arra y te quemo por brujería Ni al viejo ni al diablo le hablé de sabiduría Que antes de morir me quiero verte Rosalía Juraría que no escribo por ella Soy pirata sin rumbo a la hito en la botella Surco tus mares navegando las tres calaveras Y en veras de veras el cora ya no drena Tú eras mi reina china No vestía de Gucci pero era la más divina De lencería muy fina Tu culo y el mío perdidos por la latina Tú eras mi reina china No vestía de Gucci pero era la más divina De lencería muy fina Por ese culo blando trepare más de mil cimas Mi gata, mi musa, mi sheila Mi diosa no es mora si es reina De día una leona, por la noche una hiena Se sacia de su presa, en el fondo no le llena Y desquicia sus áreas de franela Envuelto en llamas por el aroma de sus velas Mordiste la manzana, te pareciste a Eva Soy soldadito marinero a la caza sirenas Me vuelvo en llamas como en Notre Dame Pari no duerme, está de funeral Ella mi doña de cuerpo ancestral Por ella peco y me cuelgo a lo penal Mejor ya paro que te he dejado sin opciones Esto no es Grecia, esto son palabras mayores Tú tan preciosa con tu nexi sin tacones A mi Daeneri no le toques los dragones Esos ojos de diosa me tienen todo viciado Soy un lobo solitario que vive encadenado Como si a tus caderas morenas No juegues con fuego que el sitio se prende y te quema Y no hay llamas que pueda apagar Toda la rabia que suelta mis venas Corre y acelera tiempo pasado cuando tú eras buena Recuerdo llevar tu fotito en la cartera Esa niña de encanto que me cuenta sus cuentos No voy a clase de canto pero canto lo que siento Y sé que no soy un santo y tampoco es lo que intento No intentes subir rango para alcanzar mi puesto Que ya no he puesto para aterrir sin corona Tanto camino si no sé salir de Roma Que ya ni sangro, tengo marchito el Cora Desde aquí nada a la vaca pa' tu zona Desde aquí nada a la vaca pa' tu zona la capa de estar, la capa de estar, la capa de estar, la capa de estar.